Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, anunció su divorcio. El fundador de Amazon y su mujer, Mackenzie Bezos, han contado que se separan tras 25 años de matrimonio. Se acabó el matrimonio entre el fundador de Amazon, Jeff Bezos y su esposa, Mackenzie, y ellos mismos lo anunciaron en un breve comunicado. Como saben nuestra familia y amigos cercanos, después de un largo periodo de amorosas exploraciones y ensayos separados, hemos decidido divorciarnos y continuar con nuestras vidas compartidas como amigos, aseguró el fundador de Amazon en su cuenta de Twitter. Nos sentimos increíblemente afortunados de habernos encontrado el uno al otro y profundamente agradecidos por cada uno de los años en que estuvimos casados. Si hubiésemos sabido que íbamos a separarnos después de 25 años lo hubiese hecho igual. Tuvimos una gran vida juntos como matrimonio, y vemos un futuro maravilloso como padres, amigos, socios en aventuras, proyectos y, como individuos separados, persiguiendo más aventuras. Y, a pesar de las etiquetas, seguimos siendo familia y queridos amigo, concluye la nota que lleva la firma de los dos. La historia de amor de los Bezos comenzó a principios de la década del 90, cuando ambos trabajaban la firma de inversiones de Echow y Cobalto donde ambos trabajaban. En 1993 se casaron y al poco tiempo formaron una familia compuesta por tres hijos y una niña. Pero a diferencia de la mayoría de los simples mortales, los Bezos cuentan con una fortuna estimada en torno a los 137 dólares americanos mil millones de dólares, por lo que aún resta saber cómo serán los términos de un divorcio con semejante fortuna en el medio.